Alemania goleó a Bielorrusia y se clasificó a la Euro Alemania goleó 4 por 0 a Bielorrusia en el Borussia Park en su antepenúltimo partido del Grupo C y logró la clasificación a la fase final de la Eurocopa 2020 El equipo de Joaquín Lowe debía ganar para en caso de no clasificarse llegar con tranquilidad a la última fecha y lo hizo El primer gol se tardó hasta el final del primer tiempo en llegar cuando a los 41 minutos Matías Ginter puso el primero con una gran definición con Taco tras un pase de Genabry En el segundo tiempo León Goretzka aumentó la ventaja a los 49 con un gran remate cruzado que hizo inservible la estirada del arquero rival Toni Kroos fue el encargado de sellar el resultado Primero a los 55 con su clásico disparo de primera intención luego de recibir en la media luna y luego a los 83 tras recibir dentro del área y quitarse de encima a dos rivales definió de zurda para el 4 por 0 definitivo Ya clasificado Alemania que será una de las sedes de la Euro 2020 recibirá el próximo martes en el Commerzbank Arena a Irlanda del Norte que viene de empatar 0 por 0 ante Holanda ¡Gracias! ¡Gracias!